12 del mediodía, 32 minutos en todo el país, compartiendo buenos momentos en la radio de los éxitos, por supuesto. Última media hora de programa y bueno, ya lo veníamos anunciando en las redes sociales, de la radio, en cada uno de nuestros medios personales, en Whatsapp y demás. Esta visita que siempre a mí me da agrado recibir en la radio, porque lo tomo yo como si fuera una referente en lo que hace y por ahí también una fuente de inspiración para muchos que se están animando y que quieren iniciarse en esto y por ahí quieren canalizar su arte, canalizar sus emociones y lo que sienten a través del arte. Entonces por eso, en este momento, vamos a iniciar la entrevista a una artista visual de nuestra ciudad de recreo. Te digo que es internacional, es realmente internacional y es un placer tenerla. A Gabi Nieva, en los estudios de Radio Estación 96.1. Hola Gabi, ¿cómo estás? Buen día. Hola, ¿cómo están? Buen día a todos, audiencia y bueno, un placer de estar acá. Bueno Gabi, como siempre, yo creo que ya te entrevisté en otra oportunidad acá en la radio. Habíamos hecho como una nota más íntima, conociéndote a vos, conociendo un poco de tu familia. Y ahora, en esta visita, yo quiero que hablemos de tus proyectos, de lo que se viene. Pero primero, para comenzar esta nota, quiero que me digas. Gabi Nieva, sos artista visual, ¿verdad? Vos te considerás artista visual. Sí, sí. Bueno, y ahora incursionando más en la escultura. En otro momento hice murales, en fin, pinturas de caballete. Pero bueno, hoy me encuentro con la escultura y es realmente muy agradable lo que me quedo ahora. Bien, Gabi, ¿formación profesional has tenido? ¿Formación así de creativa? Estuve, fui a la, asistí a la Tecnicatura de Arte, de Arte Visual, en la especialidad de pintura y de cerámica. Bien, bien. Sí, sí. ¿Y la escultura cómo nació? Y la escultura nació haciendo algunos cursos de, así por casualidad, de lapidado y de escultura en piedra. Y allí empecé a manejar las herramientas, me encantó. Sí. Y bueno, empecé a practicar y de golpe se hizo un simposio, ya participé, muy cruda, así, muy, este, con poco instrucción, pero yo tenía toda la ansia de hacer y se me dieron las posibilidades y las, y allí, este, las aproveché. Bien, Gabi, la verdad, este, bueno, yo te veo a vos, este, en los diferentes, este, medios de comunicación, en los portales por ahí de, 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 de la provincia, que, que salís, este, como la, la artista catamarqueña, que, 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 bueno, representa Recreo y Catamarca, en diferentes, este, certámenes, ¿no?, nacionales e internacionales también. Sí, 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 porque, bueno, ahí, este, yo empiezo a, a, a interiorizarme en todo lo que son los eventos de escultura. Sí. Y se, se presentan eventos en, de, 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 de diferentes materiales, en, en madera, en metal y en piedra. Mirá. En madera es lo que más se está dando y en metal, piedra es como un poco más difícil en, en esta zona. Sí, sí. Pero bueno, en las zonas que se están dando los simposios, sí, entonces yo, allí te, te, te dan las bases y las, condiciones para participar, elaborás el proyecto, te lo aprueban y te convoca. Sí, sí. Bien, Gaby, eh, bueno, preguntarte, eh, ahora, por ejemplo, ¿cuánto tiempo, eh, te lleva a vos, eh, realizar una, una, una obra? O sea, vos te inspirás, o cómo es, cómo es el, el, el procedimiento, cómo es el puntapié inicial para que comiences a decir, lo tengo acá en la cabeza esta idea y, y después cómo la, la plasmas ya en, en, en concreto, ¿no? ¿No? ¿En la madera, o en la piedra, o en el metal, como vos estabas contando? Bueno, sí, generalmente cuando uno está, eh, querés hacer una obra libre, te inspirás, bueno, yo personalmente, en, en, en las vivencias, en la naturaleza, en los animales. Y, bueno, y hay casos en los que uno, este, tiene que llevar, eh, buscar la temática o te presentan una temática en la que vos tienes que, que elaborar un boceto que, que esté acorde a ello y, y allí uno ya elabora la, la obra. Bien, bien, o sea que vos, te inspirás en todo eso, en la, en la, en la, en las vivencias y la naturaleza. En el contexto también, ¿no? Sí, sí, en el contexto donde uno está, sí. Ajá, porque el recreo tiene como esa, esa particularidad que, que podés ir descubriendo cosas a medida que vas, este, explorando y por ahí, qué sé yo, vas caminando y vas conociendo, este, o vas conociendo la historia también. Yo me imagino que todo eso influye para que puedas llevar a cabo una obra. Así es. Bien, eh, qué, disculpa la, la ignorancia, ¿no? Pero bueno, por ahí la gente, eh, se pregunta, ¿qué herramientas usás para hacer tus trabajos? Y bueno, cuando comencé con la piedra, me fui haciendo de las herramientas como las amoladoras, de, de diferentes, eh, unas más grandes, más pequeñas, amoladoras rectas, y, y bueno, esos son para hacer los desbastes y cortes grandes. Mirá. Y luego para más finos ya son las, los cincel y las gubias, eh, la masa y el cincel, sí. Mirá, mirá. No, bueno, este, no, tremendo todo lo que me está gustando, eh, me está, me está gustando todo lo que me estás contando, porque, este, yo, yo te imagino, y te vemos trabajando mucho, que le dedicas mucho tiempo, eh, a todo esto, y tenés que tener también como una, eh, cierta, eh, práctica, y tenés que tener como una cierta, eh, ejercicio físico también, que son herramientas pesadas, algunas que manejás también, y que necesitan mucho tiempo de, de estar manipulándolas, ¿no? Así es, sí, siempre, eh, sí, cuando me vi con herramientas más pesadas, bueno, eh, empecé a, a ejercitarme físicamente, en el gimnasio, en fin, y estar en el estado físico para ello, y bueno, y al manipular las herramientas, que algunas son peligrosas, siempre estamos con las protecciones correspondientes, faciales, y de todo el cuerpo. Bien, Gaby, este, bueno, preguntarte, para vos, ¿qué es el arte en general? ¿Qué es el arte? El arte es lo que, sí, es la creación de la naturaleza, la expresión misma de uno, eh, eso es lo que yo lo veo, porque cuando uno expresa, se expresa de diferentes, muchas veces, uno hace en figurativo, otros, este, más abstracto, pero la esencia de cada obra te dice, te, te, te atrae, vos la ves y decís, bueno, por ahí no, 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 no logramos, verle la forma, claro, pero te inspira, te inspira cosas, sentimientos, eh, sí, sí. Y para vos el arte, eh, ¿se tiene que entender, o, 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 o se deja, por ahí, a la libre interpretación de, eh, de la gente, quien está viendo esa obra? Sí, en algunos casos, eh, la gente puede interpretar lo que el artista quiso expresar, y otros le, lo toman de, toman otro tipo de, de interpretación. Claro, te pasó por ahí que vos, este, en tu cabeza tenías una idea, por ejemplo, no sé, de representar algún animal o algo, este, y, y, bueno, y alguien te comentó, mira, yo veo otra cosa, totalmente diferente. Yo respeto eso, sí, sí, porque cada uno está en, en lo que uno siente cada uno, es en lo que, este, pueden, este, visualizar en, en la obra. Este, no significa que, que le guste o no, sino que, por ahí, este, bueno, tiene otra, otra mirada, otra perspectiva, porque uno está atravesado, me imagino yo también, como vos bien decías, eh, de vivencias, está atravesado de, de, de recuerdos, de, de emociones, de sentimientos. Sí, sí, sí. Y cuando ve una obra, le produce todo eso, entonces, por ahí te habrán llegado diversos comentarios, diversas, este, devoluciones de la gente, que dicen, al ver una obra tuya, que, que ven algo, ven algo, que por ahí no era lo que vos, este, tenías, este, como pensado, ¿no?, mentalizado. Pero bueno, eso está bueno, porque eso significa que, que yo creo que has cumplido el, el objetivo de, de tu obra también. Sí, sí, bueno, siempre también la obra tiene que tener el equilibrio y la estética, para, de esa forma llega al espectador. Bien, bien, claro. Bueno, y acá en Recreo hay muchas obras tuyas, en diferentes lugares de la, de la ciudad de Recreo hay obras tuyas que, 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 que la gente puede observar, y, y cuando viene, por ahí, el turista, cuando viene, este, gente de, 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 de otras, eh, provincias, eh, pueden observar tus obras, ¿no?, ¿no?, ¿cómo te sentís con eso?, con esta trascendencia que, que has logrado? Eh, sí, este, muchos me han contado, che, la gente pasa, se saca fotos en los murales, en, en, en las esculturas que, que por ahí, algunas que hice yo, otras que son de otros artistas también, y, sí, siento que uno deja un poco de uno en cada obra, y, y que le agrade a la, a la, a la, a la gente, es muy lindo. Bien, Gaby. Este, bueno, Gaby, este, bueno, Gaby, eh, proyectos, este, a futuros, eh, proyectos próximos, a corto, largo plazo que tengas. Eh, sí, ahora, se viene la fiesta del poncho, creo que el patio de tallistas va a estar presente un año más también, como el año pasado, y, bueno, eh, de eso tengo que ver qué temática se va a seleccionar para el momento para elaborar un proyecto. La verdad, Gaby, este, bueno, te, te auguro grandes cosas para vos, porque muchos de estos, este, concursos que se hacen por ahí, eh, no tienen como un, este, un, un rédito económico, ¿no? Este, más allá de, eh, tener alguna mención, algún premio, pero, la verdad que yo sé que vos lo haces por gusto, porque te gusta participar, te gusta compartir, te gusta, este, compartir la experiencia con otros artistas, que, y eso te nutre a vos, eso yo creo que es tu gran premio, ¿no? Sí, 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 en algunos eventos que he participado, y, y, bueno, sobre la marcha me enteraba que por ahí era con competencia, y, bueno, había que ponerse, en otros solamente los más lindos son los encuentros de donde vamos y dejamos nuestras obras, y, y ahí aprendemos muchísimo, siempre se aprende, sí, sí. Buenísimo, Gaby. No, la verdad que, que bueno, que sos una, una, una representante, como te decía, del arte visual en nuestra ciudad de recreo, este, bueno, acá, este, intentamos, este, como siempre, inspirar, motivar a jóvenes que por ahí, eh, aunque no creas, te ven a vos como una referente y dicen, yo quiero ser una, una Gaby Nieva, yo quiero ser como Gaby Nieva, o, por lo menos, este, animarme, viste, y que, y saber de cómo comenzó ella, y, 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 viste, que por ahí piensan en algunos, este, que tenés que tener un gran conocimiento, tenés que tener, este, una, una, una gran habilidad, y por ahí, como, como vos comentabas, comenzaste estudiando en la escuela de arte, comenzaste de a poquito, fuiste animándote un poco más, un poco más, hasta que llegaste a esta, gran artista que sos ahora, este, un mensaje para, eh, todas las personas que quieran, este, animarse al arte en general, eh, ya sea, el, el arte visual, ya sea, eh, el teatro, la música, la danza, en fin, que quieran expresarse a través del arte, y que, y que todavía dice, no sé, no me animo todavía, si, me, no sé, por algunas cuestiones, por algún prejuicio interno que yo tengo, no me animo todavía al arte, pero tengo esas ganas de, de hacerlo, viste, nos pasa, sí. Sí, 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 yo creo que, si te, si te ves en esa, en ese sentir, en ese gusto, decir, no, pero yo no lo voy a lograr, no, no perdés nada intentándolo, intentándolo, cuando lo intentes, y, y a veces no tenemos las posibilidades, pero intentalo, intentalo, y, 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 y ahí vas a saber, sí o no. ¿Te acuerdas cuál fue la, la primera gran obra que hiciste, como decir, esta obra que tomó como relevancia, y, 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 por ahí no la, no la, no la tenías pensado, ya la hice, la hiciste, pero, y tomó como una, no sé, una gran relevancia ya, que te catapultó en el provincial, internacionalmente, ¿te acuerdas cuál fue esa primera obra como grande, así, como diciendo, importante que hayas hecho? Bueno, lo que más, este, me, me, me ha gustado, fue cuando dicen pandemia, esa, eh, 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 participación virtual, con diferentes países de todo el mundo, que, bueno, fueron seleccionados 60 países, de los cuales 15, y en esa, en esa final de las 15, también quedé seleccionada, y de esas 15, seleccionaron 3, de la cual quedé tercer puesto, y eso es como que, eh, sentí mucho acompañamiento de, 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 de la familia, y de todo, de todos lados, de todo el mundo, porque fue, cuando vi, este, las votaciones, y digo, wow, gente de muchísimos lugares, que ni siquiera, ni los conozco, ni me, sé, solo me ven, me vieron trabajar, porque fue enviar videos de cómo yo estaba elaborando la obra, y, y cómo ha llegado la obra en ese momento de, 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 que fue muy, este, bien, para tu, muy, marcado. Mirá Gabi, este, me decía un profesor mío, ¿no? ¿Qué es lo que uno, este, más, este, va a ir, este, acumulando? Eh, digo, éste, ¿qué es lo que uno más quiere acumular? Y todos empezamos a decir el oro, empecemos a decir, qué sé yo, el agua, empezamos a decir, este, eh, riqueza, este, cuestiones banales, y el profesor dice, no, lo que uno más acumula, y lo más que tiene es el conocimiento, el conocimiento es acumulativo, nadie te lo va a sacar, aprender tiene, este, claro, es aprender y seguir acumulando, seguir, restaurándote de eso, de allí, de vivencias prácticas la práctica claro imagínate así que yo creo que vos es una riqueza tenés una gran riqueza que es tu conocimiento aparte te comentaba fuera del aire tenés un compañero que sabe de todo lo que es autodidacta que te digo que me sorprendió no soy de todo te habla de literatura te habla de personajes históricos se va unos años atrás y te habla de catamarca y te habla de dos países yo digo es una persona también que digo yo ya entiendo también como gaby se puede inspirar también y viste están ahí los dos deben charlar de muchas cosas me imagino así que le mando un saludo le mando un saludo muy grande vamos a estar programando para la próxima gracias a ustedes y bueno un saludo grande a todos espero que te haya sentido cómodo y que nos visites en una próxima oportunidad charlando porque estos temas de artísticos a mí me encantan y a la gente que nos escuchando también seguramente está aprendida a la radio de los éxitos en un día pero no me dice es punto uno y 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 ¡Suscríbete!